Es un procedimiento, como ustedes saben, son recursos federales que están dándonos el apoyo CEDATU a través de su delegado, el licenciado Gilberto Treviño. El procedimiento marca el que el cabildo dé el visto bueno. Ahorita te puedo decir, para la buena noticia de los vecinos de Bugambilias, esa ya está aprobada y la que ya está un 80%, tenemos que pedir para las dos, Bugambilias y Sabinos, primera etapa. Pero Sabinos todavía está ahí un detallito que hay que ver, ojalá y lo libremos todo bien, para darle la buena noticia yo creo que en un par de días. Lo que queremos es dar las gracias porque fuimos tres o cuatro municipios los que alcanzamos el programa de espacios públicos este año en todo el estado y pues es algo muy bueno, es algo bueno porque lo que queremos es que cada gente, cada ciudadano sienta una plaza digna, un lugar digno en cada colonia y yo estoy seguro que esto es algo muy bueno para todos porque haces que llegues de tu trabajo, llegues con tu familia y te vayas a convivir en la plaza y si la plaza está dignamente bien equipada, pues lo haces con mucho más gusto. Entonces esto lo vamos a seguir luchando por este tipo de recursos y pues no vamos a dejar tocar puertas, vamos a seguir viendo qué podemos hacer por cada colonia. Gracias. 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 Gracias.